La verdad que presión ninguna, no explotamos con ningún tipo de presión, yo creo que hay que salir al campo a ganar y ya no pensar en eso. Si después se consigue pues sería algo muy bueno, pero hay que pensar en la liga, en ganar, en seguir sumando y en estar ahí arriba. Claro, el equipo la afronta como todas las semanas, con muchas ganas y bueno, más aún sabiendo que si empatamos o ganamos, aparte de llegar ahí arriba el día, pues superaremos ese récord histórico, así que bueno, a no fiarse y a darlo todo.